Gracias, señora presidenta. Casi diría que es un turno por alusiones. No tenía previsto intervenir y le agradezco la flexibilidad de la presidencia de la mesa. Pero el ministro de Sanidad se ha dirigido a mi bancada durante más de diez minutos de una intervención para justificar la excepcionalidad constitucional de seis meses de aprobación del estado de alarma. Quiero hacer tres reflexiones básicas. La primera en el campo sanitario, la segunda en los estragos económicos y sociales que se ha producido y la tercera en el campo jurídico que hoy nos ocupa. Señor ministro de Sanidad y señor presidente del Gobierno ausente, ¿qué envidia observar a la canciller Angela Merkel y al presidente de la República Francesa Emmanuel Macron dirigiéndose ayer a la Nación de forma breve y concisa para decir que lidera la respuesta a la pandemia del coronavirus? ¿Qué envidia? Que no se parapetan ni en los departamentos, ni en los lenders, ni en una legislación excepcional y que toman medidas cuando las cifras que tienen ahí son mucho menores y cuando la primera oleada las afectó mucho menos. Señor ministro, dice usted que la eficacia ha sido contrastada. ¿Es para usted eficacia 60.000 muertos que no reconoce ni siquiera su Gobierno, a pesar de que el Instituto Carlos III, el INE o la Seguridad Social confirma esas cifras? ¿Es para usted eficacia sobrepasar el millón de contagiados, la cifra peor de nuestro entorno? ¿Es para usted eficacia que tengamos el triste récord de sanitarios contagiados que han tenido que protegerse en la primera oleada con bolsas de basura y con gafas de bucear porque usted decía que no era necesario que utilizara mascarillas? ¿Es eficaz que no hayamos sido capaces de ir al exterior a hacer una compra de material de protección, que hayamos mentido a los organismos internacionales en el número de test? ¿Es eficaz que nos haya reprendido tanto la Universidad de Oxford, de Cambridge, la Johns Hopkins o que nos haya dado vergüenza escuchar las crónicas de New York Times o de la CNN sobre las mentiras de este Gobierno? Hombre, yo esperaba un poco más de humildad. Y, sobre todo, respeto a los fallecidos y a las familias que han muerto en soledad. Y, ahora mismo, a todas las personas españolas, en especial los mayores, que no saben siquiera si van a poder celebrar la Navidad con sus seres queridos. Yo ayer escuchaba a Angela Merkel y al señor Macron hablar de salvar la Navidad. A lo mejor para usted es algo que no es relevante. Para muchos comerciantes sí, para mucha gente mayor sí, para muchas familias sí. Sobre todo para una nación que no entiende por qué el Gobierno, una vez más, vuelve a tropezar en la misma piedra de la imprevisión, de la incompetencia, pero también de los engaños. ¿Cómo puede usted decir, señor ministro, que la comunidad científica y el comité de expertos le dicen que es bueno aplicar esta excepcionalidad por seis meses? ¿Pero qué expertos? Si el portavoz del señor Simón dijo que era demasiado largo para publicarlo y lleva una semana sin decir un solo nombre. ¿Pero qué expertos si llevan ocho meses ocultando esa supuesta criterio científico, que, por otra parte, sería francamente equivocado después de los resultados que ha tenido España? ¿Cómo podemos estar ahora diciendo que sus medidas han sido eficaces en la primera oleada cuando nos damos de bruces con la segunda? Y vamos a la segunda. El 5 de julio, su jefe, el ausente presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que había derrotado al virus, que saliéramos a la calle a disfrutar de las terrazas de la nueva normalidad, con esa arrogancia que le caracteriza, con un pasillo de aplausos. ¿Hemos derrotado al virus? ¿Que en la segunda oleada acaba de decir usted que requiere de medidas drásticas y excepcionales durante seis meses? ¿Habíamos derrotado al virus que dice usted que requiere de hacer unos grandes esfuerzos y que la oposición tenga que comulgar con la rueda de molino de saltarse a la torera, a la Constitución, la normativa europea y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? ¿En qué quedamos? ¿Es que era la campaña vasca y gallega? ¿Es que era que teníamos ya que hacer una campaña publicitaria e irnos de vacaciones a Doñana, e irnos de vacaciones a Lanzarote y para petarse en las comunidades autónomas? Por cierto, desde aquí mando mi reconocimiento y agradecimiento a todos los presidentes autonómicos, no solo del Partido Popular, que están dando la cara por la pandemia como no hace Pedro Sánchez, a pesar de la caótica gestión sanitaria, económica y judicial. Por tanto, señor Illa, como hermano de tres médicos, un poco de respeto sobre la eficacia y sobre las medidas que se tienen que tomar para seguir con el éxito de la primera pandemia. Un poco de respeto y más protección y un poquito más de humildad. En cuanto al tema económico, hemos conocido las cuentas públicas. Hoy decía la portavoz Montero, son todos los motivos por los que me animo a salir. No, es que el Partido Popular no tiene un criterio definido con esto. Es que hemos estado hasta ayer a las 10 de la noche diciendo que teníamos la posibilidad, lo dije ayer también en la sesión de control al señor Sánchez, de llegar a un acuerdo para tener una posición de 300 escaños de cara a una segunda oleada de la pandemia y también para afrontar con cierta responsabilidad los estragos económicos que ya ha reconocido la EPA el otro día con 700.000 parados más en el último año y que ustedes mismos reconocen con unos presupuestos que son ruinosos, que son absolutamente demagógicos, pero reconocen que tienen que expandir el gasto un 53%, que el déficit se les va a ir un 11% y que el PIB va a caer un 11%. Y, por tanto, ¿por qué no hacemos unas medidas quirúrgicas como está haciendo Alemania, como hizo Corea, como hizo Japón, para empezar a confinar o a proteger a la población mayor, enferma, a tener una aplicación de rastreo eficaz, a tener más rastreadores para que sus contactos también se puedan controlar y, sin embargo, no ahogar otra vez la economía? El otro día lo decía un conocido empresario, contraponer la salud y la economía es como contraponer respirar o comer. Evidentemente hay que proteger la salud. Lo primero, para nosotros lo primero, por eso hoy hemos anunciado que no vamos a abstener, para no dejar sin ningún mecanismo jurídico, llegando tarde y mal, a las comunidades autónomas que dan la cara y que ahora necesitan, por la inacción del Gobierno durante los últimos meses, sí tener que hacer confinamientos perimetrales. Ojalá hubieran tenido un refuerzo en la atención primaria, ojalá hubieran tenido un refuerzo en la plantilla de los médicos, ojalá hubieran tenido un pool nacional de personal o un departamento estratégico de, por ejemplo, en este caso, de material de protección. Han dicho ustedes no sé cuántos millones de mascarillas, a ver si las vemos, y a ver si bajan el IVA de las mascarillas también, señor ministro, como otros países de nuestro entorno. Pero, claro, esto de decir ahora mismo, no, no, es que hay que volver a hacer lo mismo la primera oleada, porque fue muy bien, no lo podemos admitir. Y el marco jurídico, señor ministro, señor presidente ausente, o señora Lastra, que ahora ocupa su escaño. El problema que tenemos con el marco jurídico es el siguiente. Ustedes hacen uso del artículo 116 de la Constitución del Estado de Alarma, ¿de acuerdo? que se desarrolla por la Ley Orgánica 4 barra 1981, que dice en su artículo 12 que el estado de alarma se tendrá que desarrollar también a través de la normativa de enfermedades infecciosas si es de cuestiones de medio plazo. Hasta la propia Ley Orgánica del Estado de Alarma dice que es algo excepcional y, por tanto, tasado en el tiempo. Pero también lo que dice es que las comunidades autónomas no podrán ser autoridad si no se limita al territorio de su propia comunidad autónoma. Si hay más de una comunidad autónoma, usted y el señor Sánchez tienen que ser la autoridad competente para regular ese estado de alarma. Vamos a la jurisprudencia constitucional. Ni con los controladores aéreos dejó claro que era posible ir a un mes. Simplemente dijo que un acuerdo parlamentario no tenía por qué valorarlo. Bien, por eso nosotros hemos dicho ayer no ser a la Constitucional, sino tendríamos que ir a la Comisión de Venecia y al Consejo de Europa. Porque lo que dice el Tribunal Constitucional es que confía en el Parlamento porque es el órgano que, constitucionalmente, tiene que velar por el cumplimiento de la excepcionalidad constitucional como marca el 117 de la Constitución, que cifra en prórroga es de 15 días. Diría, no, no dice exactamente 15 días. Hombre, se entiende la proporcionalidad. Si el estado de excepción es un máximo de 30 días con una prórroga y el estado de alarma marca la primera prórroga en 15 días, se entiende que será sucesivamente ese plazo el que se tiene que ratificar por las Cortes, como Pedro Sánchez dijo en sus debates parlamentarios en todas y cada una de las prórrogas a las que se sometió. Por tanto, señor ministro, señor ausente Sánchez, lo que venimos diciendo es que no se puede hurtar a la separación de poderes del Estado de Derecho Español de la función del Legislativo. Esta Cámara representa a la soberanía nacional, no el Consejo Interterritorial de Consejeros de Sanidad. Ni siquiera usted, señor ministro, que ha estado dictando órdenes ministeriales por las que está conculcando derechos fundamentales de la soberanía nacional española. Es esta Cámara, estas Cortes Españolas, quienes en época de guerra han dejado de reunirse, estas Cortes Españolas que han estado desde la Carrera de San Jerónimo hasta el Oratorio de Felipe Neri, los que tendrán que determinar qué derechos y qué libertades son limitadas por una pandemia o por cualquier circunstancia, señorilla. Eso en el campo constitucional, pero vamos al marco europeo. ¿Qué ha dicho el Consejo Europeo con la firma de don Pedro Sánchez Castejón en mayo del 2020? Que se tiene que recomendar a los Estados miembros que salgan de la legislación extraordinaria y acudan a la normativa ordinaria. Esto lo dijeron en mayo. Por entonces, solo Polonia, Hungría, Croacia y España estaban con un estado de excepción o de alarma o de emergencia sanitaria, dependiendo del país, sin una fecha atasada en su finalización. Después vino la Comisión de Venecia. Les recuerdo a sus señorías que es el órgano del Consejo de Europa que vela por la democracia en los Estados miembros. La Comisión de Venecia, en su resolución, informe 987 del 2020, hablando de los estados de excepción sin limitación temporal, se refería al de Hungría y Croacia diciendo que había que mantener a los parlamentos como los órganos legislativos que levantaran esos estados de excepción. Por cierto, algo que en Croacia y Hungría sí que se ha permitido. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué ustedes hurtan al Parlamento durante seis meses de la posibilidad de levantarlo y venden como un triunfo que ayer negociaron con Esquerra Republicana que cada dos meses van a venir aquí a informar, pero no a votar la viabilidad de este estado de alarma? Es decir, se parapetan en las autonomías para que sean el mando delegado cuando la ley no lo permite. Y la duración la justifican en unos expertos inexistentes científicos y, además, dicen que esto lo hacen todos los países europeos. No, señor, no lo hace ningún país europeo. Nosotros lo que estamos diciendo, como dijo el comisario de Justicia, también en mayo, es que hay que salir de la excepcionalidad, señor ministro. Y hay que hacerlo, además, con la ratificación de las Cortes Españolas dentro de la separación de poderes del Estado de Derecho que consagra nuestra Constitución. Y por eso nosotros lo que planteábamos era algo muy sensato. Era dar un margen de ocho semanas porque validábamos lo que ustedes dicen y las comunidades autónomas reclaman. Que se salven los tres puentes, que haya dos meses para ver si se aplana la curva, que se pueda salvar la campaña navideña, que no se lleve a la depresión absoluta a la población mayor de nuestro país, que ya ve que hasta el 9 de mayo a lo mejor usted o los presidentes autonómicos no permiten que sus hijos vayan a verles, o también, sobre todo, que permite no romper la normativa española y la europea. Ocho semanas en las que el señor Sánchez tendría que venir aquí, él y no usted, al Pleno, no en comisión, cada quince días, como hizo en la primera oleada. Ustedes lo han rechazado. Proponíamos también que, además de ese estado de alarma solo de ocho semanas y, por supuesto, con la ratificación de las Cortes cada quince días, como es constitucionalmente perceptivo, se pudiera cometer de una vez por todas el plan B jurídico que le llevamos reclamando seis meses. ¿Por qué es tan difícil hacer como la señora Calvo me dijo a mí en la negociación de la cuarta prórroga del estado de alarma, que es tener una legislación alternativa? ¿Por qué no se puede hacer, como dijo el señor Campo en el Senado, a través de la modificación de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, para que las ratificaciones de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos fueran expost y no es ante a las resoluciones de los consejos de gobierno autonómicos? ¿Por qué no se puede hacer una regulación de pandemias como ha dicho el señor Sánchez durante el debate del Consejo Europeo de julio? Porque a lo mejor a ustedes les gusta mucho gobernar en la excepcionalidad constitucional, en la que aprovechan para meter a Pablo Bustos en el CNI, en la que aprovechan para cesar generales de la Guardia Civil, en la que aprovechan también para no tener que concursar en esos contratos públicos en los que, por cierto, a ver si explica usted las comisiones que se han dado al entorno del PSC para comprar material defectuoso y test falsos, en la que se controla la acción en las redes sociales? Bueno, nosotros sí planteamos una modificación legal pensando incluso que la ley actual, la orgánica, la 3 barra 1986 de medidas especiales en materia de salud pública podría valer para limitar la movilidad. ¿O qué se cree? ¿Que la ley en la que se ha basado Angela Merkel ayer es más extensa que la nuestra? No, prácticamente es análoga. Aún así decimos, vale, de acuerdo, si ustedes quieren, ya que al menos no han limitado lo de que hay mando único para todos, claro, como aquí la exministra Pastor lo hizo con el SARS y la exministra Monserrat lo hizo con el Ébola, ya no han puesto en duda que la ley de cohesión del 2003 y la ley general de salud pública del 2011 permitían que hubiera un mando único. Pero sí ponían en duda la limitación de movilidad. Yo le dije, hombre, se puede aplicar la ley de seguridad nacional, se puede aplicar la ley de protección civil, se puede aplicar la ley orgánica del 86, pero aún así, venga, vamos a modificarla si ustedes quieren, simplemente añadiendo dos párrafos análogos al Reglamento Internacional sobre Pandemias de la OMS. Perfecto. Bueno, han pasado seis meses. Es una modificación en lectura rápida, una modificación legal en procedimiento de urgencia que se podría hacer en 20 días. Y si ustedes no quisieran quitar los plazos que han quitado para los presupuestos, en ocho semanas. También por eso fijábamos ese plazo. Bien, no lo han hecho. ¿Nos pueden explicar por qué? ¿No les gustaría que las comunidades autónomas, como le reclaman sus tribunales superiores de justicia, pudieran utilizar la legislación ordinaria, ya que tanto les gusta parapetarse en ellas? ¿Por qué no han hecho esa modificación? ¿Por qué no hoy usted se compromete en la ausencia del presidente Sánchez a decir, de acuerdo, como se podrá levantar este estado de alarma, no porque lo digan los representantes de la Sobreidad Nacional, sino porque lo dicen los consejeros de Sanidad, vamos hoy mismo a decir que entra en el cupo del próximo pleno la modificación legislativa de la proposición del I que hemos registrado el 5 de agosto para modificar esta ley y que nunca más haya que acudir a la excepcionalidad constitucional. ¿Por qué no lo dicen ustedes? Porque quizá lo que les gusta es gobernar al golpe de decreto, les gusta gobernar sin contrapeso legislativo, les gusta gobernar sin control judicial, les gusta gobernar como quieren porque gobiernan muy mal y porque la eficacia se ha visto demostrada en el número de contagios y de fallecidos en esta pandemia. Señor Casado, tendría que terminar, por favor. Acabo ya, señora presidenta. Lamento profundamente que hoy no esté el señor Sánchez dando la cara ante las Cortes. Y fíjese usted si soy ya ingenuo que por responsabilidad institucional yo había decidido no intervenir. No intervenir el presidente del Gobierno, pues no intervenimos nosotros, será un debate técnico, será un debate en el que el señor ministro de Sanidad simplemente da unas cifras en las que a lo mejor no se intenta convencer después de no haber querido negociar nada, después de no haber asumido lo que ya es algo objetivo y que todo el mundo está diciendo sobre España. Pero no, encima vienen aquí a acusar al Partido Popular y a echarnos en cara que las comunidades autónomas tengan que usar los únicos mecanismos legales que ustedes les permiten utilizar, dejándoles abandonados y no asumiendo con coraje, con decisión, con determinación, con eficacia y, si se me permite, con patriotismo, la lucha contra esta pandemia. Nosotros sí lo vamos a hacer, pero seguiremos reclamando con esta abstención crítica para no dejar el campo sanitario descubierto, pero para no avalar el atropello legal que ustedes han hecho, dejaremos que las comunidades autónomas hagan su trabajo y nosotros haremos el nuestro, en este caso, en la Comisión de Venecia, ya que aquí ni a las Cortes les dejan hacer su labor de control constitucional. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Casado.